¿Qué onda gente? Mañana tenemos a Kevin Holland, este muchacho que es una joven promesa que está ahí, está como vas a ser bueno, pero te está faltando pulir ciertas cosas. Lo que Kevin Holland tiene es que pelear tanto, tanto, que te olvidas de sus derrotas. Esto es muy importante, ya que te dan ganas de verlo. Y cada vez que lo veo en acción, pelea muy bien. Dijo que él... Primero empezó peleando en 185 libras. Su peso normal son 195 con toda la furia. O sea, no cortaba nada. Bajó a 170 y la única derrota que tiene, que es esa derrota media rara, contra la Kamsab Chibae, que la tomó con un día de anticipación. O sea, no se iba a preparar ni por razualidad. Chibae lo agarró, hizo lo que tenía que hacer y se lo comió. Antes de esto tuvo sus dos victorias en el 170 y... Eso es lo que digo. Te olvidás de sus derrotas. Dijo que capaz que puede pelear hasta 155 libras. Me encantaría verlo pelear en 155 con Dan Hooker. O sea, si llegase a bajar, que no creo que baje, me encantaría verlo pelear con Dan Hooker. Sería muy interesante. O sea, sería una pelea de striking pura. Fuera de esto, va a pelear contra Steven Wonderboy Thompson, que es un veteranazo, que está en los rankings, continúa ahí. Striking puro. Ha tenido sus debacles con luchadores. La última derrota contra Belat Mohamed y la anterior contra Gilbert Burns. Así que, en 170. Los dos dieron bien el pesaje, 175 y 170 Wonderboy. Así que, espero una linda pelea. Va a ser el evento principal. La segunda pelea, el Comain, sería Taito Ibaza contra Sergei Pavlovich. Que esta no va a pasar el primer round. Y si pasa, termina en el segundo con un knockout muy, muy espectacular. Mucho poder en las manos de Taito Ibaza y de Pavlovich. Fuera de esto, Kevin Holland debería pasar, no por encima, pero tiene todas las herramientas para ganarle a Steven Wonderboy Thompson. La idea de esta pelea es que solo sea striking. Fue lo de lo que se quejó teóricamente, Wonderboy Thompson. Kevin Holland no se queja de nada. Él es un hombre que va y pelea. Y esto genera mucho atractivo. No pierde el tiempo. Es más, tiene 16 peleas en 4 años, 7 en un año, en el lapso de un año. Tiene 7, 5 victorias y 2 derrotas. Pero es una bestia. Yo le tengo tanta fe a Kevin Holland que creo que tiene las herramientas para llegar a ser campeón. Sí, mejora su lucha. Estaría lindo, estaría interesante. En una de sus peleas estuvo Khabib y estaría interesante que entrene con el mismo Khabib. Le falta mucha lucha a comparación, pero sumándose a un equipo como ese o el Fight Ready de Henry Sejudo, creo que sería muy provechoso para él y podría subir más en los rankings. Ganándole a Steven Thompson, creo que queda en el octavo puesto del ranking. No está rankeado ahora, pero es tan bueno que no hay que perderlo de vista. Porque te sorprende, te acepta una pelea de corto aviso, va y la gana y en eso estamos con Kevin Holland. Bueno, Steven Wonderboy Johnson tiene también para ganar, pero está viejito y veo una finalización. En el tercero, tal vez cuarto round de Kevin Holland tiene unas manos muy pesadas. Y Wonderboy está no para jubilarse, pero sí en sus últimos años. Así que por acá dejarlo. Espero que den una linda, linda batalla. Y necesita un último post del camino h Soldado. Hay una�� en un riego y Zrabones que nos demande en segundo psychedel. Gracias.